Este lugar emblemático de Medellín, construido en 1803, ha sido un pilar fundamental en la cultura y en la educación de la ciudad desde entonces. Aquí por ejemplo se creó la primera institución educativa de la ciudad y también se presentó la primera obra de teatro que pudimos disfrutar en Medellín. Este es un espacio para la conversación, para la convivencia, para todas las expresiones culturales y también para la educación. Este edificio patrimonial de 220 años inició un proceso de renovación y repotenciación en el 2021, una intervención que abarca 3.944 metros cuadrados. En esta primera etapa entregaremos por ejemplo una sala de cine donde funcionará cinema con fama en la antigua capilla. También tendremos el patio teatro, un gran espacio que se integra con la plazuela San Ignacio y que es propicio para la realización de grandes eventos. También tendremos la librería, tendremos el café, tendremos el restaurante, tendremos salas de exposiciones y muchos espacios más para seguir construyendo juntos a través de las expresiones artísticas estas nuevas miradas de convivir, de vivir el mundo y de disfrutar la vida. La primera etapa de la renovación, parte integral del conjunto patrimonial San Ignacio en Medellín, será inaugurada el 30 de octubre de 2023. Las dos etapas restantes conectarán la calle Pichincha con claustro a cielo abierto y la zona de la calle Girardot se completarán en el 2026. Va a permitir reconectarnos, fortalecer y restaurar ese vínculo que el patrimonio tiene con los seres vivos. Con la finalización de este proyecto se estima que el lugar pueda albergar a 66.000 estudiantes de educación para la vida y recibir a 2.800.000 visitantes al año.